Bueno mi gente, acaba de salir Bibi y vamos a estar viendo su daño y diferentes cosas y al final les diré mi conclusión sobre ella. Dejen su like y comencemos. Les dejaré en el lado superior izquierdo unos pequeños datos a tener a consideración sobre el daño, para que así sepan si el daño que hace esta leyenda es alto, bajo o intermedio. Primero vamos con los Cigs de las botas de batalla. El Neutral Cig hace un daño de 21.70 sin carga y de 26.49 con carga. El Down Cig hace un daño de 28.60. Es un Cig de daño fijo, por lo que siempre quitará lo mismo ya sea que lo pegues al inicio o al final del Cig, y al igual con el Actity Input quita lo mismo. El Sci-Cig hace un daño de 24.89 sin carga y un daño máximo de 30.46. Bastante alto esto. Continuemos con las pistolas ahora. El Sci-Cig hace un daño de 26.94 sin carga y un daño máximo de 33.11. El Down Cig hace un daño de 28 sin carga y un daño máximo de 33.11. Y por último, el Neutral Cig hace un daño de 21.89 y un daño máximo de 26.49. Si bien parece hacer bastante daño con algunos Cigs, tengamos en cuenta que esos mismos los cargué completo, cosa que en una batalla real no se suele hacer casi nunca. Aún así, las animaciones son lo suficientemente responsivas aparte de tener un cooldown bastante decente, por lo que es una leyenda que realmente no considero que esté rota. De hecho, a consideración de las anteriores, creo que es la leyenda más normalita que ha salido de botas hasta el momento. Al menos eso se ve a primeras impresiones, ya que las animaciones en ciertos casos son hasta lentas. Díganme qué les pareció la nueva leyenda BB. ¿Les gustó? ¿Ya la probaron? Por favor, déjenme su like y su comentario aquí abajo para estar leyéndolos. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!